Se acaba el año y Nostra Sport TV despide la temporada. Su primera temporada en la televisión de la Universidad Politécnica de Valencia. Y para cerrar el año queremos repasar los mejores momentos de la temporada para el deporte valenciano. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, muy buenas tardes. En la tele como siempre, en la televisión de la Universidad Politécnica de Valencia. Abróchense los cinturones desde sus hogares. Aquí comienza Nostra Sport TV. Arrancábamos nuestra aventura televisiva con la cobertura especial del Valencia Open 500. Donde David Ferrer se consagraba como campeón en su propio torneo ante la plenitud de un ágora fantástico. Y así ocurría también con la media maratón de Valencia. Quería felicitar sobre todo la organización porque esta media maratón es fantástica. Me he divertido mucho, he ido siempre acompañada de gente y luego he hecho mi marca personal como corredora popular. Siguiendo con esta línea, cada semana teníamos una cita con el deporte valenciano. El Valencia y el Villarreal mantenían el eje central de una temporada que redondearon con una merecida plaza para la Champions League. Sí, es importante, ¿no? Estamos haciendo de nuestra casa algo fuerte, ¿no? Y bueno, ojalá podamos mantener mucha temporada. Por su parte, también visitamos O'Riols para cantar con los simpatizantes del Levante que agradecieron la permanencia del equipo. En baloncesto, el Power Electronics Valencia fue protagonista de una temporada histórica en la que concentró las miradas de toda Europa con un magistral pésic en el banquillo. ¡Olé, mancha! La Fonteta fue testigo del sorprendente Tifo Taronja. ¡Hagí de ser afición de uno de los 8 millones de equipos de Europa! ¡Fortuna distinta tuvo el Ros Casares que tuvo a su eterno rival el Perfumerías Avenida como pesadilla en un año para olvidar! En balonmano, el Mar Alicante se metió en la gran final de la Recopa de Europa, aunque cayó en la cita decisiva en el pabellón Pitu Rochel ante su gente, mientras que en fútbol femenino, el Valencia Féminas y el Levante Unión Deportiva se clasificaron a la Copa de las Reinas sin mayores éxitos. A falta de una jornada y ante la plenitud de un municipal de Villajoyosa que desbordaba de euforia y de hambre de gloria, la vila cumplió su sueño. Tras permanecer tres años en la máxima categoría y convertirse en uno de los equipos denominados grandes en la división de honor, el equipo que reside en la ciudad alicantina de Villajoyosa conquistó su primer título en casi 30 años de historia. La alegría desborda en esa ciudad que siempre recordará el día en que los vileros fueron campeones. Pero también Nostresport estuvo en los grandes eventos del 2011, en el año donde Valencia representa la capital del deporte europeo. La Copa del Mundo de Patinaje ha sido uno de los mejores acontecimientos al igual que el Global Champions Tour. Las fallas también aportaron su cuota deportiva y por eso visitamos los principales monumentos falleros con tintes deportivos, entre ellos la falla de la Plaza del Ayuntamiento. El día del final del Mundial estábamos casi 150 falleros viéndole en Casal. Vamos a subir a las habitaciones aquí en el Centro Cultural Deportivo La Pechina y vamos con Manuel, que es uno de los jugadores del Valencia. Bueno, Manuel, decías que la vida aquí tranquila, ¿no? Entre semana. Sí, la verdad es que vivimos muy tranquilos. Por la mañana despiertas tienen el desayuno hecho, la comida hecha. ¿Para qué queremos más? Pero también quisimos aportar nuestro granito de arena y participamos de la regata solidaria La Ruta de la Sal con Punto Cero Solidario. Se termina la temporada y Nostra Sport despide un año con el compromiso de seguir creciendo de la mano del deporte regional valenciano. Sean felices y disfruten del deporte.